Y esta la dedico para todas las presumidas S.A. Después les digo lo que quiere decir S.A. Esas menas que estoy viendo no han querido ni bailar No les ha agradado el ambiente y se van a retirar Son un poco refinadas, de costumbres muy acá Yo diría que hasta parecen presumidas S.A. Que se vayan, no, 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 que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se vayan Es que francamente, esta música no nos pasa Paren esa música y esas trompetas A ellas les gusta pero heavy metal Hay que darles chance y agarren la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las penas van a quedarse Que siga la música, no hay que alarmarse Pero unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Las dos son pollonas finas, luego, luego se les ve Son de gallinero popis, quien las trajo no lo sé Antes digan que vinieron, ellas no querían venir No se sienten en su ambiente, por eso se van a ir Que se vayan, no, 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 que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan Es que el ambiente está bien bula Paren esa música y esas trompetas A ellas les gusta pero heavy metal Hay que darles chance y agarren la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las penas van a quedarse Que siga la música, no hay que alarmarse Pero unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Que se vayan, no, 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 que no se vayan Que se queden, sí, 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 que sí se queden Es que dicen que no se hallan ¿Y qué? Ya cambié de canal, ¿ok? Paren esa música y esas trompetas A ellas les gusta pero heavy metal Hay que darles chance y agarren la onda Son presumidas pero buena onda, eh Creo que las penas van a quedarse Que siga la música, no hay que alarmarse Pero unos besitos se van a calmar Es que son presumidas sin amansar Bueno, y esto se acabó Y lo presumido no se les quitó ¿Saben qué? Hasta la vista